Oye, ¿buscas ahorro de verdad? Pues con MMM y su plan de show obtienes cero copago en tus medicamentos. Y no pagas nada en tu insulina. Además te dan cinco mil dólares anuales para dental comprensivo y cero por ciento de coaseguro. Cubre más procedimientos con copagos reducidos. Y dile adiós a los altos costos de tus procedimientos dentales. Ahorra de verdad y cámbiate. Oriéntate hoy mismo porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Oye, esto se llama Encuentra la Libra de Café y tengo a Gloria por vía Zoom. Gloria, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bien, bien ustedes. ¿Todo bien, Gloria? ¿De qué pueblo nos estás llamando? De pueblo de Comerío. ¿De Comerío? ¿Y estás ahí con quién? ¿Con la nieta? Con mi nieta Lía. Muy bien. Mira, Gloria, estamos buscando la Libra de Café. Si tú logras decirme del recipiente uno al ocho cuál pesa una Libra exacta, tú te llevas doscientos dólares. ¿Está bien? Te voy a enseñar uno a uno para que veas. Mira, Gloria. El uno. El dos. El tres. Estamos buscando la Libra, Gloria. Que pese con todo y recipiente, una Libra. El cuatro. El cinco. El seis. El siete. Y el ocho. Gloria, de esos ocho, dame tres que tú entiendas que son los que pesan una Libra. Dame tres para ponerlos delante. ¿Me los puedes poner de nuevo, por favor? Sí, mira, el uno. El dos. ¿Qué tú crees que pesa una Libra? El tres. Ajá, el dos para adelante. ¿Cuál más? ¿Cuál más? El cinco. El cinco. Adelante. ¿Cuál más? Uno más. Uno más. Y el seis. Y el seis. Ok. Dos, cinco y seis. Ok. Gloria, te tengo una buena noticia. Ok. El que pesa exactamente una Libra, lo escogiste correctamente en uno de esos tres. ¡Eso, Gloria! Oye, la gente estaba con el ojo ahí chequeado. Ahora, Gloria, te toca a ti. Ya sabes que es uno de esos tres. O el dos, el cinco o el seis. ¿Cuál tú entiendes que pesa una Libra? ¿El dos? ¿El cinco o el seis? ¿El seis? Míralos ahí. ¿El dos, el cinco? El cinco. El cinco. El seis. El seis. Y el dos. Recuerda, Gloria, que pesa una Libra exacta con todo y recipiente. El seis. El seis. Ay, Dios mío. Respira, Gloria, respira. Ay, ay, ay. Lía, ¿te puede ayudar? Que te pregunte, dile a la nena que te diga cuál. Una yudita, dime, mami, una yudita. El dos. El dos. Te dice que el dos. El dos. Elena, Amanda, vamos con el dos. Si el dos pesa una Libra exacta, te vas a llevar los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM, que tiene una información importante. Mira, buscas ahorro de verdad, pues con MMM y su plan de show, obtienes cero en copago en tus medicamentos y no pagas nada en tu insulina. Además, te dan 5 mil dólares anuales para dental comprensivo y 0% de coaseguro. Cubre más procedimientos con copagos reducidos y dile adiós a los altos costos de tus procedimientos dentales. Mira, mi amor, Gloria. Sí. 200 dólares con el dos. Si el dos pesa una Libra exacta, te vas a llevar 200 dólares a la una. 200 dólares a las dos. 200 dólares a las... ¡Sí! ¡Ahí está, Gloria! ¡Te lo llevaste! ¡Felicidades, mi amor! ¡Dinero! ¡Gloria, le hiciste caso a la nena! ¡Gracias, sí! ¡Qué bueno! ¡Le hiciste caso a la nena! ¡Qué bueno! ¡Dios lo bendiga a las dos! Y ahora sigo jugando por dinero. ¡Nos vamos con la puerta del dinero por 2 mil dólares! Tengo por ahí a Carol. Carol, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ale. ¿Cómo está? Todo bien. Saluda a mi mamá, por favor, Ale. A mi mamá, que es fanática tuya. ¿Cómo se llama tu mamá? Teresa y a Carmen, también mi vecina. Teresa y Carmen, le envío un besote. ¡Gracias! Teresa, Carmen, las quiero, mis amores. Mira, Carol, cuando acabe todo esto, me las trae un día para que estén acá. Por favor, que ella piensa que tú estás bueno. Ella lo piensa. ¡Ah, rayos! Oye, mira, pues me las trae para conocerlas. ¿Está bien? Seguro que sí, seguro que sí. Cuando empecemos a atraer el público, Dios lo quiera pronto, vienes para acá y me presentas a tu mamá y a la vecina. ¡Uy, uy! Gracias. Déjame ver la mascarilla, Carol, que está bien bufiada. Mira. Tengo una... Mira, hasta el beauty, se supone que yo me llevo a estos chavos, porque lo del beauty, las trenzas, tú sabes. Mira, me encanta esa mascarilla, Carol. Bueno, Carol, yo tengo 2,000 dólares en juego. Que si alguien se lo gana hoy, yo quiero que venga para acá a saludarlo y a felicitarlo. O yo voy para allá, como quiera. Carol, 2,000 dólares. La puerta de dinero de Rooms to Go. Carol, detrás de ti tienes 20 llaves. ¿Cuál de esas llaves, de la 1 a la 20? Oye, ¿cuál será la de hoy, Naeth? ¿Cuál será la llave de hoy? Si tú me dices qué número es, te lleva los 2,000 dólares. De la 1 a la 20, Carol, dímelo. Yo creo que mi corazón me dice que es el 3. El 3. Coge la llavecita solita. Ay, 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 el 3. Carol, buena suerte. Hay 2,000 dólares en la puerta hoy. Llegamos al tope. El 3. Ella tiene el 3. Ay, ay, ay. Ay, no, no es la 3. Carol, gracias por haber participado, mi amor. No se puede otro más. Otra oportunidad. Chica, por lo de mi madre. Es brava, Carol, es brava. Me gusta tu actitud, Carol. Gracias, me hable un besote y me trae a tu mamá. ¿Está bien? Ok. Próximo participante. Viene por ahí a Wilda. Pero ante información importante de Rooms2Go ahora, es el momento de transformar tu hogar ahorrando. En Rooms2Go no pagas intereses hasta enero 2025. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos, de cuartos, salas, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesitas. Para más información, visita las tiendas o accede a la tienda online en www.roomstogo.pr. Bueno, y ahora sí, está por ahí a Wilda. A Wilda, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A Wilda, hay 2.000 dólares. Ay, Dios mío. A Wilda, si tú abres esa puerta, yo voy a llegar allá donde ti. ¿Está bien? Ay, seguro que sí. Ok. A Wilda, ¿de qué pueblo vienes? De Caguas. A Wilda, mira para tu parte de atrás. Tiene de la 1 a la 20. Ya se fue la 3. ¿Qué llave tú quieres? ¿Cuál va a escoger? Estoy odiando ahí a Wilda. De aquí la veo. Está ahí. ¿Es esa, Wilda, esa? A 1. A Wilda, buena suerte. Vamos con la llave 1. 1, 2.000 dólares. Ay, 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 ay. Entró. Y, 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 y. No. Gracias, Wilda, por haber participado. 2.000 dólares en juego. Eva, ahí está Eva. Eva. Hola, buenas noches. Eva, ¿cómo está usted? Bien, gracias al señor. ¿Y tú? Todo bien. ¿De qué pueblo vienes, Eva? De San Juan. Ok. Eva. Yo voy una pausa. Pero vengo rápido contigo por los 2.000 dólares. Vengo rápido. Vengo rápido, Eva. No te vayas. Mira los 2.000. Vendiendo a Puerto Rico. ¿Qué onda? Vengo en bailar ahora. Vengoто ya. Vengo.